Él es César Carísimo, tiene 20 años y vive en la ciudad de Limpio. Canta desde los 6 años y actualmente se dedica a cantar en varios eventos. Su anhelo es ser un gran cantante y recorrer el mundo con su talento. Es fiel seguidor de Luis Miguel y le encantan mucho los ñoquis. Ahora nos trae esta buena canción. Maldito corazón, me alegro que ahora sufrás. Que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Impresionante, palito.